Tenemos a Edith, vamos a tratar de hacer contacto nueva vez con ella, que nos hablaba de un tema que se ha vuelto el símbolo que antecede a las honras que se están ofreciendo a Fidel Castro. Edith, si tienes pues el retorno... Más temprano en las calles de Santiago de Cuba, conversamos con algunos de sus ciudadanos y rindieron diferentes testimonios. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron. Aquí no hay nada para atrás, tú ve para adelante. ¿Qué significa Fidel para esta ciudad? La vida entera, la vida de todos los cubanos. ¿Usted cuál ha sido su mejor experiencia en la Revolución? Un día como para todos los cubanos, un día histórico, un día que hay para la historia. ¿Y Fidel Castro? El padre de todos los cubanos. Explíquelo a los dominicanos, ¿por qué la trascendencia de Fidel? No tengo palabras para explicarles eso ahora, en estos momentos. Sí, te siento muy bien. No tengo... No, no. Santiago. Y yo vengo en un día como hoy, muy doloroso para la Revolución Cubana, a despedir a nuestro querido líder de la Revolución, que para nosotros es un padre, es un ídolo, lo es todo. Y decir quiero para los imperialistas que pueden pensar o piensan que esto se va a caer, esto nunca se va a caer, porque aquí habemos millones y millones de cubanos que vamos a defender lo que él con tanto sacrificio hizo por nosotros los cubanos. Que nosotros vamos a estar al frente de la batalla, hoy, mañana y siempre. Estamos tristes, pero bueno, estamos convencidos de que nuestra revolución va a seguir adelante y que esta pequeña generación que se está formando ahora, con esto que ellos están viviendo, eso va a quedar en su mente y en su corazón y le va a servir para el resto de sus vidas. Bueno, hoy por hoy, Fidel es Fidel y siempre va a ser Fidel. Ahí está su imagen, que lo perdimos. Yo soy un revolucionario de él. Yo soy uno, yo me siento... Yo no soy yo, porque yo vivía por él. Yo vivía... Yo soy abogado. Yo vivía por él. Y él, yo soy abogado. Siendo negro, por él. Para el ferrocarril esperar a mi comandante por última vez tan siquiera despedirlo. ¿Cómo usted se siente? Muy triste, muy mal, porque eso no ha dolido mucho. Aunque muchos no lo crean y muchos que estén diciendo cosas que no son. Nosotros vamos a seguir adelante y vamos a seguir luchando, aunque él no esté aquí, él está en nuestros corazones.